Programa de esta Comisión Fiscal Trabajo Fiscal Trabajo Cando en la Comisión Fiscal Trabajo Oye, al final, ¿cómo le toca más que a la que la veis por pasar los dos mil... No sé cómo hacer la parte del principio, pero es lento, güey. Pero igual no sé mal o no sé si... No suena mal sí, pero hay como que adecuado. Vale, como fluye. No, no, como estaba. Ya, ya tenemos. Usted quiere. ¿Cómo estaba? Te has tendrán el cambio. ¿Cómo estaba? Ya. ¿Cómo estaba? Me por сколько se quedó. ¡Ola! ¡Puesar! ¡Puesa! ¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Gracias! 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 Suena terrible para así, acá, planito, un anito. Este se puso a cantar, por eso te fuiste en la bola. Pero suena mejor, mil veces mejor. Quedan dos pulmonares. ¡Gracias! 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 ¡Muchas labores! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó esto? ¿Cuál? ¿Qué andó? ¿Qué andó? ¿Ese que está en el otro, que no conoce bien? ¿No? ¿No? No, 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 no. No, no, no. Ya, puede ver. ¡Gracias! ¡No falta! ¡Grabando! ¡Gracias! 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 ¡Me salió callito! ¡Buena, buen! ¡Bien! ¡Seguemos los colos! ¡Y ahora! ¡Seguemos el suplista! ¡Gracias! ¿Está prendido ese hueá? ¡Sí! ¿Está en 22? ¡Está en 22! ¡Es una azorra, buen! ¡Hermado! ¡Está en despedir! ¡Está en errores de cada uno que no se percibe en el momento! Pero... No sé... ¡Ya está bien! ¡Está bien! ¿Está bien? ¡No! ¿Alguien te lo hacen? ¿Te lo faltan en el lucho? Ya sabemos lo mismo... No sé sé... ¿No? ¿Descansamos un ratito? 5 minutos... No, descansamos un ratito... Oye... ¿Cuál? Ah... ¿Cuál? Ah... ¡Seguemos... ...lo menos de vagas... Pazes un ratito... ¡Gracias! ¡Está venido ahí! Es... Estaba diciendo... Si... Estarás vendido... Si... Estamos... ...calentitos... La verdad es que no es cierto Estaba metido Estaba metido Hicieron que igual ¿Puedo ver la batería? Quiero cantar metido ¿Está inconocido? Bueno, la zorra acá Estoy triste Sí, como tal Es verdad No me esforzaban cantar Yo tampoco me esforzaban más de lo normal Que sí Se va a cenar ¿Qué pasa con Ariete? A ver gente ¿Qué pasa con Ariete? 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 ¿Por qué suena el marido? ¿Qué pasa con Ariete? ¿Qué pasa con Ariete? Todos hacemos la huella Yo estoy solo que sí ¿Aquí chico? Claro, ahí no Ahí no Te metí A ver que va a ayudar esto tiene un precio espérate ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo quince? ¿Era? 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 ¿Era ahí solo el agudo? ¿Era? ¿Era? ¿Saltan las seis dieciséis? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?